La Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Naranjos Comuna 4 de Barranca Bermeja denuncia la tala indiscriminada por parte de desconocidos en su sector. El día martes 30 de enero recibo de parte de la comunidad colindante entre el Palmar 2 y Naranjos respecto a una poda de árboles de hacía ocho días y el día martes ya escuchan una motosierra, lo que implica que inician a talar estos árboles que inicialmente estaban siendo podados. Este lugar es una especie de reserva natural que debe ser cuidado por todos, ha dicho la dirigente comunal. Los árboles son móncoros y mangos que están en una zona, zona verde, por ahí atraviesa un caño de agua natural el cual pues está encerrado, aduciendo que este terreno siendo una zona para mí debe ser reserva natural. El llamado desde la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Naranjos es a las autoridades para que presten mayor atención. Hago la denuncia por la tala indiscriminada en esta zona y más aún cuando estamos sufriendo el fenómeno del niño, digamos que desconociendo o no sé si con conocimiento pero pasando por alto un decreto nacional y un decreto distrital. El llamado también va dirigido a las autoridades ambientales por parte de los miembros de la Junta de Acción Comunal.